¡Ahhh! No solo por el equipo verde, sino por Zahid Palau, que creo que es su competencia directa. ¿Dónde está el...? Ah, ahí está Pancho. Ahorita vamos a tratar de conversar con Pancho. ¡Pancho! El pitbull. Como usted diría. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? No me frustra perder. Porque parte de la vida es saber ganar y saber perder. Sí me frustra que gente de mi equipo me diga no puedo porque estoy cansada. Yo también estoy cansado. Y estoy más que cansado, estoy agotado, estoy destrozado. Pero no por eso voy a tirar la toalla. ¿Alguien en particular de tu equipo? Sí, dijeron, no da lo mismo, no voy a mencionar quién. Pero que me digan no puedo porque estoy cansada, bueno... La cólera. La cólera, ¿por qué? Porque yo estoy cansado. Estoy reventado. Estoy adolorido. Pero aún así, por mi equipo compito. Yo no estoy compitiendo acá nada individual. Estoy compitiendo por mi equipo. Totalmente de acuerdo. ¿Y quién podría ser de tu equipo quien esto... Te diría que está muy cansada. Alejandra Balgorria. Da lo mismo, da lo mismo. Pero te estoy diciendo lo que me frustra. ¿Ganar o perder? Yo sé perder. No tengo ningún problema. Creo que las derrotas te enseñan mucho. Pero lo que me da frustración es eso que me digan. Yo también estoy cansado. Yo también estoy agotado. Conformismo. Pero aún así, día a día, vengo acá y doy mi 100%. Y si mi 100% no es necesario, doy mi 1000%. Pero jamás voy a decir, no puedo. Bien. Esa es la actitud. Ahora que está ingresando Alejandra de Hora, le preguntaré para ver si es ella. Porque yo, de repente no fue ella, pero yo vi en algún momento que había gritos entre Alejandra y unos integrantes de su propio equipo. Ale, una consulta, Ale. Escuchábamos, conversábamos con Pacho que está muy frustrado porque al parecer habría algunos integrantes de tu equipo. No sé si alguien en particular, no sé si tú en particular, que decía que no quería competir porque estaba muy cansado. Y eso le frustra. ¿Se trata de ti? No sé si le frustra o no, en verdad, pero yo estoy diciendo hace rato, se nota que en el carrito rojo, a todos los del verde que llevan una ventaja, el verde los alcanza. O sea, este carrito desde hace varios juegos siempre he dicho que el carrito rojo está mucho más duro. Yo ayer tuve una lesión en el brazo. Mira cómo tengo los brazos. Claro, pero en un momento Pacho ha dicho nada del de los carritos, ni hablando del esfuerzo de cada quien. Yo estoy diciendo de los carritos. Y yo dije, ya no puedo más con los brazos, pero igual dale, igual seguí, igual la terminé. No dije, no puedo ni abandonar la competencia. Muy bien, valoros entonces de Alejandra Paegor.